Los vecinos de Muchamel podrán volver a disfrutar de uno de sus eventos más demandados, el Street Food Market, que se celebrará en el Parque El Cañar de Les Portelles los días 31, 1 y 2 de abril. Esta octava edición llegará al municipio por todo lo alto y se combinará la gran oferta gastronómica de las caravanas con una programación destinada a todos los públicos, ya que habrá actividades para pequeños y grandes. Es un evento súper consolidado aquí en Muchamel que se llena el Parque Municipal del Cañar de Les Portelles porque es un evento donde combina la oferta gastronómica que traen estas magníficas caravanas con una variedad gastronómica para todos los gustos, con una programación súper completa que este año está por todo lo alto. Hay programación desde los más pequeños de la casa hasta para todos los públicos. Las anteriores ediciones de este evento han tenido un gran éxito y entre otras cuestiones, esto es gracias a la accesibilidad del mismo. Desde la organización aseguran que será accesible para todos los bolsillos, ya que los precios irán desde los 2 a los 10 euros y todas las actividades organizadas serán gratuitas. Cabe destacar que la accesibilidad ha sido uno de los requisitos para que las caravanas pudiesen participar. Esto es muy importante, sí que es verdad que una de nuestras condiciones a la hora de hacer un evento desde que iniciamos hace 8 años este evento es hacer accesible a todo el mundo, tanto la parte cultural como la parte gastronómica. La parte cultural es totalmente gratuita y la parte gastronómica comprende precios de entre 2 y 10 euros. También se tendrá en cuenta la generación de residuos, por ello todos los utensilios serán de cartón reciclado y reciclable y se distribuirán por todo el recinto diferentes contenedores de reciclaje.